Buenas, bienvenidos otra vez a mi canal Sé que tienen mucho tiempo sin verme, pero he estado demasiado vaga Sí, yo sé, muy malo de mi parte, lo entiendo Pero volví, eso es lo importante Estoy aquí, estamos de vuelta Bueno, el día de hoy voy a recrear un maquillaje que me hice el otro día AKA este, este, sí, sí Para los que me siguen en mi Instagram, ya lo vieron Ese fue el maquillaje que yo me hice para el Masterclass de Mitchell, bitch Lo conocí Es un amor de persona, lo amo y lo adoro con todo mi corazón De verdad que fue increíble conocer a ese tipo Y nada Este video va a tener un poco de un twist Porque voy a intentar recrear este maquillaje con las técnicas que él me enseñó Lo cual son muy diferentes a lo que yo normalmente hago Pero lo intenté en mi modelo que teníamos que llevar allá para hacer la práctica Y me funcionaron bien Me funcionaron bien, quiero ver cómo se ve si lo hago en mí You know what I'm saying I know you know what I'm saying Yes Entonces, quiero intentarlo en mí misma Voy a tratar de explicar todo lo que estoy haciendo Para que más o menos entiendan la diferencia de todo Y by the way, sí, me corté el pelo Para los que no me siguen en Instagram Me lo moché el pelish Vamos a esto Vamos a empezar, ¿ok? Gracias Como pueden ver, no tengo las cejas hechas Y eso es porque mi querido amigo Mitchell Hace las cejas al final Lo cual It's crazy for me Voy a empezar framing mis ojos Con el corrector de Colourpop en el Light 16 Es decir, el color Con la brocha G16 de Morphe Para buff it Todo, ¿ok? Y no lo voy a set Lo voy a dejar completamente húmedo Porque eso es lo que hace Mitchell Mitchell, te tengo mi corazón Esto es en todo lo que me enseñaste, ¿ok? Para ese look que yo me hice Yo usé la Blood Sugar de Jeffree Star Junto a la Morphe 35B Que es la que es toda así colorida Toda bella y hermosa La técnica de Mitchell Yo no sé si alguna vez Si ustedes lo siguen O saben más o menos Cómo es que él trabaja La técnica de él es Poner primero el color más oscuro En como que Packet Así todo ¿Verdad? Ponerlo todo así Y después poco a poco Ir difuminándolo con los colores más claros Lo cual tiene sentido Pero no es algo de lo que Todo el mundo está acostumbrado O sea, no todo el mundo está acostumbrado A hacer ese tipo de técnica El brocha de Morphe La E24 Voy a agarrar el color Coma De la paleta de Jeffree Star Que es este morado Y este va a ser Mi color más oscuro Y eso lo voy a aplicar En la cuenca Lo voy a pack Y no lo voy a blend Todavía O sea, no lo voy a difuminar Todavía Ya que tengo ese color puesto Una de las técnicas que él nos enseñó Que me parece que es lo más importante Que es algo que yo normalmente sí hacía Es que uno tiene que ir como Para adelante y para atrás Con los colores que estaba usando O sea, yo ahorita voy a difuminar un poco esto Pero después luego toco volver a reforzarlo Con el mismo color Ustedes más o menos van a entender Es como que un adelante y para atrás Un adelante y para atrás Entre las dos brochas que usaste Con los diferentes colores Para no perder nunca el color Ahora con la brocha de Morphe La M514 Voy a agarrar el color rosado Que está acá Y lo voy a poner arriba De este color Ahora con la brocha de Morphe La M506 Voy a agarrar el mismo color Coma de Jeffree Star Que agarramos antes Y lo voy a volver a poner En el mismo lugar Donde pusimos Antes ese color Y también lo voy a poner En la parte de afuera del ojo Para oscurecerla un poco Ahora voy a volver a agarrar el rosado En la brocha Morphe La M514 Y voy a difuminar eso otra vez Ahora con la brocha de Morphe Le agregue 17 Voy a agarrar una mezcla De estos dos colores Y este color Lo voy a difuminar Arriba del rosado Si lo estoy completamente honesta Los colores están quedando Un poco diferentes A lo que yo usé En verdad El día del Master Class Pero me está gustando mucho más Como está quedando ahora Ahora nuevamente Con la brocha de Morphe La M506 Voy a volver a agarrar El color de Jeffree Star Coma El oscuro Y lo voy a volver a aplicar Donde lo aplicamos Luego voy a volver a agarrar La brocha M514 De Morphe Esta Con el rosado Y volverlo a hacer Y luego la Y17 Y hacer lo que hice ahora Eso es lo más importante Volver a los colores Que fuiste antes Para nunca perderlos Música Lo que una diferencia de técnica hace en tu maquillaje en verdad Lo que él nos dijo mucho es que si pueden ver yo el color lo llevé justo hasta la ceja O sea casi adentro de mi ceja, de hecho está un poco dentro de mi ceja Él nos dijo mucho que no tengamos miedo a eso porque eso va a hacer que el look ya se vea más difuminado Y él haciendo la ceja al final nos da un control de que lo tengamos como Concha, ¿cómo lo puedo decir? Un boundary, o sea como que no nos... A veces cuando uno hace la ceja de primero, uno normalmente va a hacer look en la ceja Como que hay no tocar la ceja que ya está hecha, no ir tan arriba porque ya está hecha y se nos va a dañar Él decía que haciendo esto al final hacer la ceja se te va a hacer más fácil Porque ya tú lo tienes todo, simplemente vas a vaciar la ceja en el look Entonces no te va a dar... no te vas a sentir controlado por la ceja Lo cual me parece súper bien en verdad Y si me funciona hacer la ceja ahorita al final, creo que voy a cambiar mi rutina completamente Ahora hay una parte más tediosa Lo cual fue ese cut crease que yo me hice en el ojo con la línea hacia afuera Para eso yo usé el liquid lipstick de Jeffree Star en el color Druglord Yo este liquid lipstick la verdad no lo compré Que ahí sí, para tener la boca blanca y ponérmelo No, simplemente fue para esto ya que estos pintalabios están diseñados también para usarse en el ojo Y Mitchell también los usa así Boo, I got you like Ok, entonces voy a usar esto Ahora Para esto voy a usar... para hacer ese cut crease voy a usar dos brochas diferentes Esta brochita miniatura que la compré en una papelería O sea, es una brocha de pincel, un pincel para pintar de verdad Pero no importa, si no es que me encanta lo pequeño que es Y es muy bueno para este tipo de detalles Con esta brocha voy a como sketch la línea Y luego la voy a rellenar, creo que con esta misma brocha Si cambio brocha, les aviso Entonces yo lo que hago es que me pongo un poco del liquid lipstick en la mano Y eso me va a dar control Voy a esperar que se seque un poquitico para que esté un poco más espeso Para rellenarlo voy a usar la brocha M421 de Morphe Y lo voy a pat O sea, lo voy a simplemente hacer como que... A veces las palabras en español no me llegan, ok Ok Ustedes entienden, voy a hacer así En vez de así Porque si hago así, se va a regar todo el color Y lo queremos blanco ¡Vamos! 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 Ok, literalmente duré casi 20 minutos haciéndome esto Pero no importa, está bien Está bien, todo es bueno, todo es gushy Ahora lo que voy a hacer es agarrar con la brocha Morphe La M506 Un poco del morado oscuro que usamos Y mezclarlo un poquito con el blanco Me voy a poner un poco de rímel Y luego me voy a aplicar las pestañas Que voy a usar las Lily Lashes Miami Lo cual ya están en sus últimos días Están muy críticas, tengo que comprarme otras tipo ya Para la base también voy a usar una técnica nueva Que me gustó mucho en verdad el otro día que la usé Y es que el señor Mecho no usa esponjas Sino que usa brochas para aplicar la base Él usa una brocha no parecida a esta Sino usa una brocha Flat Top Kabuki No saben cuáles son las Flat Top Kabuki Igual les pongo una foto aquí Si no saben cuál es Yo no tengo una brocha de esas Ahora me quiero comprar una Pero lo más parecido que tengo es la Morphe G1 Que es para aplicar base también Entonces lo que voy a hacer es que me voy a prime Un poco la cara con el Smashbox Photo Finish Primer Y Él no La base no la No la riega No es como que si la hace así Él simplemente lo bounce Y eso le da una cobertura más grande Lo cual Vamos a probar Él usó la misma base que yo uso Lo cual Mecho Bitch Ok Gracias Este Él usa También Le gusta mucho la Natural Radiant Longwear De NARS Esta base Te lo juro por Dios que Es la mejor base que he comprado en mi vida entera Yo sé que yo mucho Yo antes usaba mucho la Marc Jacobs La Gel Genius Lo cual me gusta mucho esta Pero esta es mucho más natural que esta Pero esta igual tampoco es iquejo O sea así que Una vaina Una máscara en la cara Esta es súper Súper natural también Y me encanta Entonces Lo que voy a hacer Es Poner un poco en la mano Voy a hacer Dos pumps Por ahora Entonces lo que yo voy a hacer Es que voy a rebotar la brocha Por toda la cara No voy a hacer este movimiento Sino que lo voy a Rebotar Literalmente Esos dos pumps Dieron para mi cara Entera Y se ve Espectacular Me encanta Me encanta Me encantó Ahora vamos Con el corrector Para el corrector Él tampoco usa esponja Nada que ver Usa Igualito La misma brocha Que usó para la base Así que Eso mismo voy a hacer Así que voy a hacer Una mezcla De estos dos correctores De Colourpop En el color Light 16 Y Light neutral 15 Voy a mezclarlos Estos dos Para hacerlo Un poco más Brightening Ahora Me voy a Set La parte de abajo De los ojos No voy a Bake Pero simplemente Le voy a poner polvo Arriba Y para eso Voy a usar el polvo De Pinca Que Pinca Es una maquilladora De aquí De la República Dominicana Y ya sacó Su propia línea De polvo Lo cual Me parece súper bien Y me encanta Es demasiado bueno Te lo juro Porque es uno De los mejores polvos Que he probado Está compitiendo Un poco con el Laura Mercier Sorprendentemente Y es Menos de la mitad Del precio Ahora voy con la parte De abajo De los ojos Y para eso Voy a agarrar Esta brocha De MAC Que se burró El número Es la 2-1 algo Pero Es una brocha Pincel Para el color Coma De Jeffree Star El morado oscuro Que usamos al principio Y lo voy a poner Súper pegado De Las pestañitas Abajo del ojo Ahora voy a agarrar La brocha Y20 De Morphe Y voy a agarrar El Voy a agarrar El rosado Y luego Estos dos colores De aquí Para difuminarlo Un poco Honestamente Me voy a hacer Las cejas ahora Porque A mí me gusta Dejar lo que es El bronzer El blush Y todo eso Ya para el final Ya como tengo La base puesta No va a hacer Ninguna diferencia Si me las pongo Ahora las cejas O después Así que Vamos a darle Para las cejas Voy a usar El Colourpop Brow Pencil En Banging Brunettes Saben que este es Uno de mis favoritos Estoy loca otra vez Por comprarme El Benefit Precisely My Brow Pencil O el Brow Wiz De Anastasia Beverly Hills Esos han sido Dos de mis favoritos So far Pero este Está resolviendo Hasta que me llegue A comprar ese Él Tiene una técnica Muy particular Para las cejas Ya que Él no las hace Nada marcadas Sino las hace Bien natural Bien fluffy Lo cual Es la moda Ahora Así que voy a intentar De imitar eso Lo cual no creo Que me salga Pero Vamos a intentarlo Ok Esto creo que es A lo más Fluffy That we're gonna get Ok This is Creo que Pretty close A lo más close Que vamos a llegar Con estas Cejas Pero no me disgustan La verdad Si es un poco Diferente a lo que yo Normalmente me hago Tal vez en la cámara No se note Pero No me disgusta Para nada Vamos con la cara Ahora Primero Primero me voy a Bronze Un poco Con el Contour Kit De Anastasia Beverly Hills Voy a mezclar Estos dos colores Y me voy a Bronze La frente Y todo Y no me voy a hacer Un bronze Como de este estilo Sino más como Así Que eso es lo que Él hacía So Vamos a Intentarlo Ok Ahora voy a Contour Un poquito Con la brocha De Morphe La R14 Con el color Este de aquí Me voy a Contour Un poquito La nariz Con la brocha De Sigma La E70 Con el color Del medio De la paleta De Anastasia Beverly Hills También Para blush Voy a usar El luminoso De Milani Con la brocha E4 De Morphe Ahora Me voy a Iluminar Un poco La parte Adentro De los ojos Con el color Pink Heart De La paleta Moonchild De Anastasia Beverly Hills Y para eso Voy a usar Voy a usar Esta brocha Que tengo Ya sin nombre O sea Una brocha De whatever Para mi highlight Normal También Él nos dio Una técnica Nueva Lo cual Me parece Súper interesante En verdad Porque uno Está acostumbrado A hacerse el highlight Con una brocha Tipo así O O O O Una brocha Así Más o menos O sea Este tipo De brochas Que son Relativamente Grandes Yo siempre Para highlight Uso la A23 De Anastasia Beverly Hills Que es esta de aquí Pero Él nos dijo Que es muy bueno Usar una brocha Así de pequeñita Esto es un blending brush Normal De ojo Y Me pareció increíble Porque te da mucho control De donde tú aplicas el highlight Y se ve espectacular Entonces Voy a usar esta Que es la Sigma E40 Y esta va a ser mi nueva brocha De blending Voy a usar De highlight Perdón Voy a usar el Color Moonstone De Becca Me encanta Este color Y Vamos a highlight Pues Para la boca Voy a usar El Superstay Matte Ink De Maybelline En el color Loyalist O 05 Es un color Súper clarito Espectacular Son súper buenos Y baratísimos Estos Este color Me pareció Muy clarito Para mis gustos Ya me lo quité Así que me voy a poner Posey K De Kylie Que me parece Como mejor Cierto para la situación Buro Kéz Les unbelieces Yo Do Robo Y baratísimos y baratísimos Un Oh my god, we're like done, what the fuck? I'm like in love, ok? Quedo tipo tres veces mejor que como lo hice la otra vez No sé, estoy enamorada, me encanta Me inspire mucho de Mecho, de los looks que él hace Que también son un poco súper extravagantes Pero últimamente he estado un poco más creativa He estado usando más color No me he estado quedando tampoco tan neutral Así que me encantó como quedó Espero de verdad que les haya gustado este video Y no se olviden de darle like, comentar y suscribirse a mi canal Y seguirme en mis redes sociales que van a estar al final del video Así que nada, espero también que hayan aprendido algo de este video Alguna técnica nueva que yo también aprendí Y muchas las voy a incorporar a mi nueva rutina de maquillaje So yeah Espero que les haya gustado muchísimo Y nos vemos en un próximo video Bad bitches Adiós 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 Adiós